Má... Má, má, má... Má... Eso... Má o arriba... Má... Un momento... Un momento más... Flexible... ¡Excelente! ¡Muy bien! PASTA E FAJUOL Acuérdate de recoger el sonido, los grados de sound PASTA E FAJUOL Y métete de profundidad PASTA E FAJUOL PASTA E FAJUOL PASTA E FAJUOL PASTA E FAJUOL FA 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 ¿Sí? OK PASTA E FAJUOL ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! PASTA E FAJUOL 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 ormo Tombe 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 Buen resonancia Tombe 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 учa com ... ... ... ... Tombe ... Mira, aquí tenemos nuestra tabla de consonantes vocales, ¿no? Entonces la C, E y hace Che en italiano, ¿sí? Che es el Che, 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 So, So, ajá, Che, So, Che, So. Al final no te cierras solito. Y abandonar, abandónate. Entonces abandonar, 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 abandonar mi voz. Eso. Respira. Y aquí arriba. Eso, muy bien. Respira. Eso, muy bien. 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 Como un príncipe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!